Hola amigos, les presentamos Entendiendo que es un sistema operativo ¿Sabías tú que tu computadora y tú no hablan el mismo lenguaje? La computadora no habla español, o sueco, o chino Habla en unos y ceros No puedes comunicarte directamente con tu computadora Es ahí cuando el sistema operativo entra en juego El sistema operativo es el programa que te permite interactuar con tu computadora Juntos, el sistema operativo y el hardware de tu computadora Forman el sistema completo que determina lo que tu computadora puede hacer Hay muchos sistemas operativos Dos de los más comunes son Microsoft Windows y Mac OS X Windows se presenta preinstalado en la mayoría de las computadoras personales Y Mac funciona solo en computadoras de la Apple Sistemas operativos no son solamente para computadoras Dispositivos móviles funcionan con sistemas operativos móviles Tales como Apple iOS o Google Android Sistemas operativos para dispositivos móviles están diseñados para interactuar con pantallas táctiles pequeñas Antes de descargar software Para tu computador o dispositivo móviles Debes de verificar que la aplicación sea compatible con el sistema operativo Algunas aplicaciones funcionan en todos los sistemas operativos Pero otras solamente en uno específicamente Así es que, conoce tu sistema operativo Para ver cómo trabaja y qué puede hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!